Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo el mundo esperaba ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tenemos Y es que amigos, la selección de México se enfrenta a la selección de Haití Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que la selección de México vencerá a Haití Amigos, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección de México se mide ante la selección de Haití En la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Oro Así es amigos, este partidazo se va a jugar este juevesito Y dará inicio a las 8 de la noche en bastante buen horario Horario 100% familiar para que ustedes cracks no se lo pierdan Así es amigos, por un lado tenemos a la selección de México El tricolor, los dirigidos por Jaime, el Jimmy Lozano Como recordaremos, vienen de golear 4 a 0 al conjunto de Honduras Así es amigos, la selección de México tiene todo listo para medirse Frente a la selección de Haití en el segundo partido en Phoenix, Arizona Y bueno, amigos, como recordaremos México viene de golear 4 a 0 a la selección de Honduras En el debut del Jimmy Lozano Así es amigos, en esa ocasión Luis Romo se anotó dos goles Orbelín Pineda anotó otro Y Luis Gerardo Chávez anotó el tercero Ahora cracks, la selección llega bastante motivado Y bueno, ante la selección de Haití Buscarás que conseguir su segundo triunfo Para llegar bastante bien hasta la ronda de los cuartos de final Y bueno cracks, el partido entre la selección de México Y la selección de Haití Lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver Por el canal 5 de Televisa Y como ya se los mencioné Dará inicio a las 8 de la noche En bastante buen horario Para que cracks no se lo pierdan Amigos, no olviden dejar su buen like En forma de amor Y sin más que llegar Nos vemos para un próximo video